en el estado mexicano de Jalisco. En la madrugada provocaron que el arroyo El Cangrejo se saliera de su cauce, afectando a comunidades del municipio de Autlán. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en la localidad de El Jalocote y en otra zona a unos seis kilómetros de distancia hasta donde las arrastró la corriente. Protección Civil explicó que la deforestación y un incendio registrado en junio pasado han causado graves afectaciones a esta zona boscosa, lo que pudo contribuir a que el arroyo se desbordara. Un centenar de oficiales de distintas dependencias fueron desplegados para buscar a los desaparecidos. Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en México denunciaron la falta de información en las pesquisas que realiza el gobierno a un día de que se conmemoren nueve años del caso. Protestas a las afueras del Centro Nacional de Inteligencia en México. Manifestantes lanzaron el lunes cocteles Molotov contra las oficinas de la dependencia en la capital en la víspera del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Familiares de los jóvenes se quejaron el lunes de una falta de información en la investigación tras reunirse con representantes del gobierno. Según el abogado de las familias, la averiguación actual se acerca más a la llamada verdad histórica, la versión del gobierno anterior que apuntaba que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival. Pero esa teoría es rechazada por familiares de las víctimas y expertos independientes. Un grupo de investigadores creado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido. El presidente Andrés Manuel López Obrador niega que su gobierno oculte pruebas. Corea del Sur celebró este martes su primer desfile militar en una década con la participación inédita de Estados Unidos. Una demostración de fuerza en un contexto de tensión con Corea del Norte. Primer desfile militar en Corea del Sur en una década. Unos 4.000 soldados desfilaron el martes por el centro de Seúl en una demostración de fuerza en un contexto de tensión con su vecino Corea del Norte. Durante la presentación también se exhibieron 170 tanques, drones y misiles. Seúl suele organizar un desfile militar cada cinco años, pero la edición de 2018 fue reemplazada por una ceremonia más sobria por el presidente de izquierda de entonces, Moon Jae-in, que intentaba acercarse a su vecino del norte. Ahora el país está dirigido por Jong Suk Yeol, un conservador que mantiene una política de mano dura con Pyongyang. Desde que llegó a la presidencia en mayo de 2022, Corea del Sur ha intensificado su cooperación militar con Estados Unidos y Japón. Muestra de eso, en un hecho inédito, unos 300 soldados estadounidenses participaron del desfile. Al menos 13.000 personas provenientes de Nagorno-Karabaj huyeron hacia Armenia, informaron el martes las autoridades casi una semana después de la victoriosa ofensiva Relámpago de Azerbaiyán en este territorio separatista del Cáucaso. Continúa el éxodo de refugiados de Nagorno-Karabaj. Las autoridades de Armenia indicaron el martes que al menos 13.000 personas provenientes de ese territorio separatista del Cáucaso arribaron al país en la última semana. El territorio tenía 120.000 habitantes antes de la ofensiva Relámpago lanzada por Azerbaiyán el 19 de septiembre, que se produjo luego de meses de bloqueo de los suministros en el enclave. Sabemos que nos matan por ser cristianos. El territorio es el pretexto, es el genocidio de una nación cristiana. Azerbaiyán prometió que permitiría que los rebeldes que depusieron las armas huyan a Armenia y prometió también que garantizará los derechos de los armenios que permanezcan en el territorio. Pero las autoridades de Erevan denunciaron planes de limpieza étnica y en la única ruta terrestre para salir de Nagorno-Karabaj, el corredor de Lachín, cientos de vehículos esperaban para cruzar hacia Armenia. Armenia y Azerbaiyán, dos antiguas repúblicas soviéticas, se han enfrentado en dos guerras por Nagorno-Karabaj en las últimas tres décadas, entre 1988 y 1994 y en 2020. La operación de la semana pasada terminó con 200 muertos, según los separatistas armenios. El sector inmobiliario de Alemania vive un año negro por la crisis mientras se profundiza el déficit de viviendas. Hace dos años, Valery Shevchenko firmó el contrato para un nuevo apartamento en Berlín. Pero la empresa constructora quebró hace unos meses, golpeada por la crisis del sector inmobiliario en Alemania, y ha dejado a la deriva a cientos de compradores. Ni la empresa ni los futuros propietarios contrataron un seguro, por lo que su única esperanza es encontrar un comprador que termine el proyecto o completarlo ellos mismos. Ya estoy pagando el interés para el préstamo. Eso es lo complicado, porque es un dinero que nunca usaste. No lo puedes usar porque no hay dónde. Y ya estás pagando el interés. El banco es el que se queda con las ganancias. Está de locos. Durante años, el sector inmobiliario se benefició de unas tasas de interés bajas, pero para hacer frente a la inflación, el Banco Central Europeo tuvo que aumentarlas drásticamente, a lo que se suma la carestia de los materiales de construcción a causa de la pandemia de coronavirus y de la guerra en Ucrania. Hemos llegado al final. Soy José y Adrián. Muchísimas gracias por acompañarnos.